Hola a todos. Bienvenidos a este canal. Hoy les voy a mostrar cómo crear una encuesta en Messenger. Así que ve al grupo en particular en el que deseas crear una encuesta. Ahora en la esquina inferior izquierda podrás ver un 4. Abajo, haz clic en este botón. Ahora en la segunda opción podrás encontrar las encuestas de fondo deseadas. Haga clic en este botón. Ahora usted puede poner su pregunta aquí, así como usted puede poner su opción aquí. Ahora, si hace clic en el botón crear encuesta de la parte inferior se creará la encuesta. De esta manera usted puede crear fácilmente una encuesta en su Messenger. Así que si este tutorial te ayudó como este vídeo y no se olvide de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo.